Hola chicas, ¿cómo están? Voy a hacer este videito para mostrarles un poco el funcionamiento de la máquina recta familiar. La idea es motivar a quienes están en casa y tienen una máquina guardada, que no la saben usar, que se animen, que la saquen, que la miren un poquito y metan mano, porque esto es práctica. Yo les voy a tirar unos tips, que es todo teoría, para entender cómo funciona la máquina y dar como un puntapié inicial para que se pongan un ratito por día y la empiecen a usar. Las máquinas son todas en su funcionamiento muy similares, por fuera se ven distintas, pero las partes principales de las máquinas de coser, ya sean estas más viejitas como las más nuevas, son similares. Así que la idea es que se pongan en paralelo con el video y sus máquinas y encuentren todos los ítems que yo voy a ir nombrando en sus máquinas. De algunas voy a aclarar, las máquinas más nuevas son como más comprimidas, digamos, tienen todos los elementos internos, no se ve tanto el funcionamiento, pero lo que es palanquitas y eso sí, yo les voy a ir mostrando de la mía, que está bueno para conocer la máquina, cómo funciona y ustedes busquen en sus máquinas. Lo que yo les recomiendo es que tomen lápiz y papel y hagan como un punteo de estos elementos y después cuando vayan a la máquina o con ese papel o revean el videíto puedan encontrar toda esta información. Les muestro. La máquina, en principio, tiene el motor, que esto ya les digo, no todas lo tienen por fuera, pero está adentro en las más nuevas, el motor es el encargado de transformar la energía eléctrica que recibe cuando la enchufamos en movimiento. Entonces lo que hace es este eje gira, cuando apretamos el pedal esto empieza a girar. La polea, que también está interna en muchas máquinas, hace que este movimiento que genera el motor se traslade al volante y el volante traslada todo el movimiento a lo que es el cuerpo de la máquina. La máquina, para analizarla ahora, digamos, vamos a separarla en dos sistemas principales, el superior y el inferior. En el superior tenemos, yo acá aflojé esta tapita para que veamos. Todo este sistema mecánico hace que cuando el volante se mueve se genere todo este movimiento acá y las partes principales del sistema superior son la palanca tira-hiros y la parte de la aguja que tenemos abajo. Entonces, cuando esto se mueve, se mueve todo el sistema superior. Y a la vez, por una pieza que pasa por esta parte de la máquina, el mismo movimiento que hacemos con el volante mueve las piezas de la parte inferior de la máquina. Esto, a la vista, son dos sistemas que están, digamos, físicamente separados. Uno está arriba, el otro está abajo. Pero para hacer la puntada necesitamos que trabajen muy alineados. Cuando la máquina está fuera de punto, lo que pasa es que uno de los dos sistemas tiene un retraso en algo y no se llega a hacer la puntada. Por eso, por más que trabajemos con la tensión, cambiemos la aguja, cambiemos la tela, hay un momento que la máquina, como se dice, si está fuera de punto, no conectan el sistema superior con el sistema inferior y o cada tanto hace algún error o algún enganche o directamente la costura queda sin hacerse. Lo que vamos a hacer es analizar todos los pasos previos para llegar de última a la conclusión de que lo que está sucediendo es esto de que está fuera de punto. Pero pueden ser un montón de cosas antes de que esté fuera de punto la máquina. Bueno, como hablamos del sistema superior, el sistema inferior. El sistema superior tiene las partes principales que vamos a ir viendo para enhebrar la máquina. Tenemos acá el porta-hilos, tiene unos guía-hilos que son unos pasadores por donde tiene que pasar sí o sí el hilo. Ah, les recomiendo este piquetito. Son tijeritas súper cómodas para trabajar en la máquina porque como entran en la mano no está tan incómodo como con una tijera común. Pasamos el hilo por los dos pasadilos, que estos lo único que hacen es guiar el hilo. Es importante que no nos olvidemos de ellos, pero cumplen solo esta función de guiar el hilo a donde necesitamos. La primera parte importante de la parte superior de la máquina es el tensor. Esta máquina, como les decía, tiene todas las partes bastante externas y acá, no sé si llega a ver del todo, pero lo que sucede acá es que está esta parte de plástico que gira, adentro tiene un tornillo con un resorte y acá al final hay dos platillitos metálicos. El hilo tiene que pasar sí o sí por esos dos platillitos mecánicos. En las máquinas más modernas, esto está metido en una endijita que hay acá. Tienen el paso uno, el paso dos en general da una vuelta por abajo y cuando vuelve a subir es como que solo se meten entre esos disquitos. En estas máquinas tenemos que verificar bien nosotros visualmente que no haya quedado por fuera. Estos discos lo que hacen es presionar el hilo con el resorte. Cuando yo giro esta ruedita que dice más menos, lo que hago es dar más o menos tensión al hilo. Ahora vamos a ver junto con esta palanca tirahilos que función cumplen el tensor y la palanca. Pasamos entonces el hilo por acá, que quede entre los dos disquitos y colocamos en la palanca el hilo. ¿Qué hacen estos dos elementos en conjunto? Regulan, junto con el indicador de largo de puntada, cuánto hilo necesita la máquina para hacer la puntada que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, cuando pongo una puntada chiquitita, la palanca va a hacer un determinado recorrido, en concordancia también con la aguja y con el sistema de abajo, pero para entender primero estos dos, que va a necesitar para hacer una puntada chiquitita, por ejemplo, poquito hilo. Entonces la palanca le va a pedir al rollo que largue poco hilo. Si yo la tensión la tengo muy suelta, la palanca va a tirar y va a salir mucho hilo, porque yo lo que tengo que hacer ahí es hacer un paralelo con la puntada que estoy pidiendo. Si pido una puntada chiquitita, tendría que tener más ajustada la tensión. Cuando pido una puntada más grande, la palanca tirahilos va a tirar y pedir más hilo. Entonces si yo tengo estos platillitos muy ajustados, se me puede cortar el hilo, porque este elemento está pidiendo una cosa que está relacionado a la puntada que yo puse, y este elemento está o sujetando o soltando demasiado hilo. Esto no es nada como muy fijo. Yo lo que siempre digo es que los manuales no tienen justamente para, no sé, para tela de jean tal tensión, para tal puntada tal tensión, porque es algo que es muy, depende del hilo que usé, a veces la máquina la tenés regulada, la estás usando dos, tres días, y en algún momento tenés que volver a hacerle un toquecito de tensión por X motivo. No es que el que sabe coser se sienta en la máquina y la regula y enseguida arranca. Es sentarse con un retacito de tela, de lo mismo que vamos a coser, y probar. No es que sé más o sé menos, porque enseguida me queda la tensión. En general, cuando uno usa siempre la misma tela, la máquina puede quedar con una tensión bastante estática. Pero cuando hacemos arreglos o cositas en casa que un día usamos una tela gruesa, una tela finita, arreglamos algo de frisa, algo de jean, algo más finito, pasa esto, que la vamos como volviendo loca la máquina y necesita que hagamos estos retoques de tensión. Después de pasar por el tensor y por la palanca, tiene alguna otra vueltita acá, no todas son iguales, como les decía, pero pasan estas cosas. Y otra por acá, y va para la aguja. Y ahí queda. Entonces, en la parte superior tenemos los guíahilos, el tensor de tensión, la palanca tirahilos, otros guíahilos y la aguja. La aguja, vamos a ver, en la mayoría se saca con algún tornillito que tiene así como un cabezal que no necesitamos destornillador ni nada. Y siempre va, a ver si se llega a ver, la parte, la aguja en la cabeza, no, no se ve mucho, tiene, ahí se ve quizás, una parte chata y una parte redondeada. La parte chata va hacia la parte de atrás de la máquina. Yo tengo que dejar la parte redondeada hacia mí, porque es la que tiene. También se puede ver acá abajo. No, no se ve. Bueno, miren de cerca la aguja. Tiene una parte como con una, con un caminito, con un canal, que ese es el delantero, y otra parte como con un escalón, que es la parte trasera. Entonces, colocamos la aguja, la parte chata hacia atrás. Y la ajustamos. Esto tiene un tope, no tengo que adivinar ni nada, subo la aguja hasta que hace un tope. Y hay ajusto, bien ajustado. Otro elemento que tenemos en la parte superior es el pie prensatelas. Hay muchos de estos que cumplen diferentes funciones. Para empezar, vamos a usar el común, que se los voy a mostrar. Este es de plástico, pero están también los metálicos, que tiene un agujerito donde pasa la aguja, y esas dos patitas tipo esquíes. También es todo ahí. Cada máquina tiene su forma de cambiarlos, pero es algo bastante dinámico. ¿Qué función cumple el pie? Ya acá, en esta parte, esta parte de la máquina se llama cama, es donde apoyamos la tela para trabajar. Y ya lo que es el pie trabaja, además de la aguja para generar la costura, el pie prensatelas trabaja con el sistema inferior para generar el avance de la tela en la máquina, junto con los dientes de arrastre. Cuando movemos el volante, hablábamos de que tenemos el sistema superior y el sistema inferior. En el inferior, uno de los elementos principales son los dientes de arrastre. Lo que hacen los dientes es moverse, es una pieza metálica como áspera, rugosa, que la pueden tocar, tiene estos dientes bien marcados, y junto con el pie prensatelas presionan para que la tela avance. También, esto está determinado, el movimiento que hace, por la puntada que yo elijo. Cuando elija una puntada corta, el diente va a hacer un movimiento más corto para que la tela avance menos. Mientras tanto, la aguja va subiendo y bajando, generando la puntada. Cuando pongo una puntada más grande, el diente va a hacer un desplazamiento más largo para que la tela avance más, y mientras la aguja sube y baja, se genere una puntada más larga. Lo importante de entender todo este sistema, es que yo tengo que ir regulando la tensión a medida que voy cambiando la puntada que elijo. No es grandes cambios, pero sí un poquitito. La mayoría de los bollitos o cortes que se hacen mientras cosemos, es por la tensión. Los dientes, también, para terminar de entender este sistema, cuando ponemos la reversa para hacer los atraques al principio y al final de la costura, lo que hacen es cambiar la dirección. O sea, mientras yo voy cosiendo una puntada común, esto hace así, y cuando pongo la reversa, la máquina sola trae la tela para atrás. Entendiendo este sistema, es importante entender que yo la tela no la tengo que tironear cuando estoy cosiendo. La máquina sola, en base a la puntada que yo le pongo, regula cuánto esa tela tiene que avanzar. Entonces, si yo empiezo a tironear la tela, lo que hago es confundir la información, digamos, para la que regule la máquina. Porque estoy diciendo que quiero, por ejemplo, una puntada de dos, para lo que los dientes se van a mover determinados milímetros, y cuando yo estoy tironeando, estoy desequilibrando todo este sistema que la máquina tiene para generar esa puntada con un largo de dos, por ejemplo. Ahora, vamos a ver, vamos a sacar esto, y vamos a ver cómo se llena la bobinita, que es la que llenamos con el mismo hilo que estamos usando arriba, llenamos la bobina para colocar abajo. Todas las máquinas tienen un sistema, bueno, esto está medio suelto porque le saqué los tornillos, pero va igual, un sistemita cerca del volante, que tiene este, a ver si se ve bien, no, no se ve. Tiene este pestillito de acá, que lo que hace es moverse de acá para acá. Cuando esto está acá, la máquina funciona normalmente llevando todo el movimiento a la parte de la cama. Cuando esto hace este ruido que traba, empieza a girar, además de todo este sistema, gira también este chiquitín de acá, que es donde vamos a poner la bobinita. Ponemos, trabamos, esto le atamos el hilo del rollito que compramos, y al presionar el pedal, empieza a girar, y llenamos la bobina inferior. Una vez que tenemos la bobina llena, hay dos tipos de diferentes ingresos, digamos, a la máquina para colocarla. Esta la tiene en la misma dirección que la cama, y hay otras máquinas que lo tienen acá. Hay algunas que tienen como un baulcito, digamos, que se saca de acá, que eso se llama brazo libre. Nos deja más chiquitita la parte de la cama, como para poder trabajar ruedos o prendas de niños, pequeñas piecitas, en general circulares, que las podemos meter y trabajar mejor en la máquina. Si tienes el sistema, es lo mismo, saco ese plástico, bajo alguna tapita, y aparece el sistema del inferior, que es el crochet, que esto, a ver si más o menos se ve ahí, gira, para realizar la puntada con el hilo inferior. Lo que tenemos que tener en cuenta, esto tiene que estar bien enrollado, prolijo, si no también es un causante de algún error en la costura, por eso siempre llenarlo con este sistema que trae la máquina. Y hay una pequeña como quillita, en estos, ya sea uno o el otro, el que está acostado, o el que está parado, y tenemos que hacer que el hilo entre en esa dirección. Yo esto lo puedo poner así o así, ¿no? Que el hilo salga para allá o que salga para este lado. Yo lo que tengo que fijarme es esa quillita que tiene, que la van a ver, la van a anotar, y coloco el hilo, lo pongo en esa dirección, hacia ese lado, cierro, y ahí ya estaría preparado colocando el hilo de arriba para coser. Algunas máquinas tienen un portabobina, que es un metalcito que se saca de acá, es como una carcasita metálica, un contenedor, que lo sacamos, también tiene en el cuerpo de esa carcasita una diagonal bien marcada, y eso lo que nos marca es hacia dónde tenemos que acomodar la bobina para colocarlo. Esa carcasita van a ver que tiene una palanquita arriba, que lo que me permite es que cuando yo levanto esa palanquita y sostengo la pieza con esa palanquita parada, la bobina no se cae. Entonces la puedo tener boca abajo, coloco la bobina, la acomodo, y cuando voy a colocarla a la máquina, sostengo esa palanquita hacia arriba y pongo la pieza. Bueno, esto es más o menos una introducción a lo que es las partes de la máquina y su funcionamiento. Espero que se haya entendido, me pueden preguntar cualquier cosa. Y repito, lo que les recomiendo es anotar las partes. Ah, yo tengo acá como un pequeño punteo que se los puedo mostrar. Lo que vimos primero, el motor, el pedal, la correa, el volante, el cuerpo de la máquina, que lo dividimos en el sistema superior y el inferior. En el superior tenemos la aguja y el portaaguja, el pie y la palanca para levantar, levanta pie. La palanca tira hilos, que funciona junto con el regulador de tensión, y los guía hilos que nos acomodan el hilo. Y después abajo tenemos la cama, no me entiendo qué dice, la chapa aguja. Ah, eso ahora se los explico. Los dientes, el crochet, el porta-crochet y la bobina, que es donde llenamos el hilo. La chapa aguja es esta parte, que está en la base, donde aparecen los dientes, y es donde conecta, digamos, donde tiene el agujerito para que entre la aguja hacia abajo, y el agujerito en esta máquina se puede sacar. Esta es la chapa aguja, por acá salen los dientes, por estos agujeritos aparecen los dientes de la parte inferior hacia la parte superior, y por este otro central entra y sale la aguja de la parte superior a la parte inferior, para generar la puntada. Ahora voy a buscar algún videito que explique cómo se genera la puntada, y después voy a hacer otros videitos de cómo se acomoda la tela y demás. En principio, solo con esto que vimos, pueden ponerse, pasar el hilo de arriba, pasar el hilo de abajo, y ni siquiera tela necesitan. Con un papel, pueden empezar a probar papel madera, papel de computadora, algún papel que tienen por ahí, borrador. Más que nada, probar esto, puntadas chiquititas, además en el papel se ve bien prolija la puntada, y nos damos cuenta, ponemos la más chiquitita, la más grande, si se generan estos tirones de tensión, o rollos, rollitos así, nuditos de hilo, también podemos ir viendo qué pasa con esto. Así que bueno, tienen para entretenerse un buen rato. Mucha suerte.